Vamos con Ronnie Millán, al Consejo Nacional de la Magistratura, sobre esta reorganización total del CNM. Ronnie. Gracias, Jesús. Así es, ha sido en unos momentos. Nos ha hecho llegar un documento, ese documento donde se indican los acuerdos a los cuales han llegado en una sesión permanente hoy, convocada a las 8 y 30 de la mañana, y en el que señala, efectivamente, como tú lo indicas, reorganizar totalmente el Consejo Nacional de la Magistratura, con énfasis en la reestructuración de las comisiones de nombramientos, ratificación y procedimientos disciplinarios a magistrados. También indica la reorganización e incluye la revisión integral de los reglamentos del CNM, incluyendo aquellos de naturaleza orgánica. También se dispone una medida cautelar de suspensión indefinida en el ejercicio de sus funciones, sin goce de haber del juez supremo César Inostrosa Pariachi, en el marco del proceso disciplinario que tiene abierto en el CNM. Otro de los aspectos, y como nosotros desde muy temprano estábamos aquí esperando la llegada del consejero Guido Aguila, quien había renunciado ya a su cargo, ellos han acordado aceptar, por parte del presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, la renuncia irrevocable al cargo que presenta el consejero Guido Aguila Grados. También en relación al consejero Iván Noguera, van a abrir un proceso de vacancia y disponer su suspensión en el ejercicio de sus funciones. En relación a las investigaciones que se vienen realizando en esta institución, hablamos de la ONPE, fijan el día martes 24, como fecha límite de la determinación definitiva que debe tomarse en el proceso disciplinario al jefe de este organismo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Nosotros igual estamos aquí a la espera de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, para que nos brinden información y declaren en relación a los últimos audios que también se han hecho conocidos ya el día de ayer. Hay información que el presidente estaría llegando al mediodía y que el señor Guido Aguila no vendría. Pero sin embargo su renuncia ya ha sido aceptada, María Jesús. Vamos a estar contigo más adelante con todos los detalles de lo que ocurre aquí en el Consejo Nacional de la Magistratura. Claro que sí, Ronnie. Atentos a ti. Muchas gracias por este reporte.